Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática, llamó a la sociedad a activarse para impedir una reforma a la Constitución en materia petrolera. Desde el monumento a la revolución, ante la tomba del general Ásaro Cárdenas, el tres veces candidato presidencial, advirtió que Cipri y Pan aprueban juntos la reforma a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna promoverá una consulta popular para que los mexicanos repudien ese cambio y obliguen a los legisladores a revertirlo y dejar a los otros asuntos que atiende para dedicarse por completo a organizar esta campaña. La iniciativa del gobierno es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga. Es una iniciativa que va contra el interés de todos los mexicanos, afirmó Cárdenas, quien presentó la propuesta de reforma energética del PRD. El plan de acción no incluye marchas ni protestas callejeras, sino que propone que los perraristas lleven el debate a todos los foros posibles. Explicó que la iniciativa de reforma constitucional de Enrique Peña Nieto es entreguista y neoliberal con el objetivo de desplazar al Estado mexicano de las actividades petroleras. ¿Dónde pues cabe pretender sustentar esta reforma retrógrada en la figura de Lázaro Cárdenas? Es falaz la utilización que se hace del nombre de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación en el siglo XX. Ofende a quienes verdaderamente se identifican con sus ideas y su obra. Ofende a la inteligencia. Nadie más lejos de una política entreguista que da...